Hola, mi nombre es Shirley y hoy voy a enseñarte a preparar pancitos chip. En una taza o bowl, coloca el agua en la levadura. Mezcla hasta que la levadura se disuelva por completo. Me di cuenta que yo he elegido una taza muy chica, así que la cambié por una cazuela. La cantidad de harina que uso en la receta es de 200 gramos para la esponja y 300 para el resto. En total es medio kilo de harina. La cantidad de harina que uso en la receta es de 200 gramos para la esponja y 300 gramos para la esponja. Cuando no veas más grumitos, lo dejas reposar por aproximadamente 20 minutos. Tiene que quedar con esta consistencia. Coloca el resto de la harina en la mesada y forma una corona. Agrega el azúcar, sal, leche en polvo y el huevo. Con un tenedor, mezcla solo un poco y agrega la esponja. Poco a poco, integra todos los ingredientes. Estoy usando harina común tipo 4 ceros. También llamada harina para todo uso. ¡Gracias! 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 Una vez que ya no veas harina suelta, estira un poco la masa y agrega la manteca pomada. Para eso, solo tenés que dejarla un ratito fuera de la heladera o usar el microondas. Recomiendo la primera opción para evitar que la manteca quede derretida por completo. Debes lograr integrar la manteca por completo en la masa. Al principio se va a pegar, pero sigue amasando un tiempo hasta que no se pegue más. Y luego unos minutos más para lograr que la masa quede lo más lisa posible. De esta manera tarda menos tiempo en laudar. También podés usar una amasadora si tenés para hacerlo más rápido. Luego de unos minutos, armas el bollo y la dejas descansar cubriendo la masa con un papel film o bolsita. Hasta que duplique su tamaño. Este depende de la temperatura del ambiente. En mi caso, estuvo lista en una hora aproximadamente. Pasado el tiempo, divido la masa al medio y luego al medio nuevamente. Esto lo hago para que sea más simple cortar los bollitos. Lo hice de 30 gramos cada uno. Al tener todos el mismo peso, la cocción es pareja. Cuando ya cortes todos, armas los bollitos. Para que queden bien redonditos, es cuestión de práctica. No te preocupes si al principio no quedan bien. Con las cantidades de esta receta salen 30 bollitos. En una asadera enmantecada, colocas los bollitos. Este que estoy usando es de 30 centímetros de diámetro. Y entran 18. Coloca un papel film o bolsita y deja reposar durante unos minutos. Para saber si está listo, si presionas el bollo y mantienes la forma, ya se puede cocinar. En cambio, si lo haces y vuelve, todavía le falta aleudado. En una taza, batí un huevo y luego le agregas un poco de leche. Con un pincel, pintas los bollitos. Podés usar solo huevo o huevo con agua. También podés colocar un poquito de azúcar. Todas estas formas es para darle un color muy lindo al pan. Lo llevas un uno precalentado. A 180 grados durante 15 minutos. El tiempo depende del horno. Retirá del horno y pintá los pancitos con manteca derretida. Podés rellenar estos pancitos con jamón y queso, carnes de mechada, palta, tomate y muzarella, milanesas. Hay un sin fin de opciones. Hay un sin fin de opciones. Espero que te guste y puedas hacer esta receta. Te dejo este video para que veas lo lindo y suavecito que queda este pancito. Nos vemos en el siguiente video. Si te gusta el contenido y querés apoyarme, ahora podés hacerlo con una donación a mi cuenta de Mercado Pago. No es obligatorio, pero cualquier colaboración es bienvenida. Gracias por tu apoyo. Te dejo el enlace en la descripción.